Y la golondrina se fue. Voló durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde buscaré un abrigo? se dijo. Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces divisó la estatua de sobre la columnita. Voy a cobijarme ahí adentro. El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco. Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. Tengo una habitación dorada, se dijo quedamente, después de mirar en torno suyo. Y se dispuso a dormir, pero ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. Hola, te doy la bienvenida a Jóvenes de TV. ¿De casualidad se te hace familiar este cuento? Fíjate que lo escribió Oscar Wilde. Y si bien cabe dentro de esta categoría literaria, no es un cuento para niños, sino para jóvenes como tú y yo. Y para personas adultas. Pues a través de sus páginas hace una crítica al capitalismo que surgió en el marco de la primera y segunda revolución industrial. ¿Qué te parece si en esta ocasión conocemos un poco más de esta época histórica y de Oscar Wilde? Bueno, pues entonces iniciemos con este nuevo capítulo de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! La revolución industrial tiene sus orígenes en las revoluciones burguesas, tales como la revolución inglesa de 1642 a 1689, misma que dejó atrás la propiedad feudal para dar paso a la burguesía. Esta revolución estaba integrada principalmente por comerciantes, maestros artesanos, empresarios, mercaderes y algunos aristócratas que buscaban que sus tierras estuvieran libres de cualquier traba feudal. La lucha de las colonias inglesas de Norteamérica en 1776 por su independencia económica y política del régimen colonial imperialista. Y la revolución francesa que en 1789 sentó las bases de un Estado moderno apto para los intereses de la burguesía. Tras estos enfrentamientos, la nobleza fue derrotada por las capas superiores de la burguesía, los grandes comerciantes y los industriales. Y se abrió brecha el capitalismo, un sistema económico y social en cuyo marco los medios de producción son de propiedad privada. El mercado permite asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital es la fuente para generar la riqueza. Este sistema ha tenido su representación más pura en la primera y la segunda revolución industrial. Antes de continuar, conviene hacer una pausa para revisar los conceptos de Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra y ubicar el territorio de esta última. El Reino Unido estaba constituido por las naciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Su régimen era la monarquía parlamentaria bicameral y su sede se ubicaba en Londres. Gran Bretaña era una isla que albergaba a Inglaterra, Escocia y Gales. A su vez, Inglaterra era la nación más grande de la isla de Gran Bretaña y del Reino Unido. Así es, era una nación compartida, al igual que su capital. Por tanto, la ciudad de Londres era la capital de Inglaterra y del Reino Unido al mismo tiempo. La revolución industrial tuvo lugar aproximadamente por un siglo, de la mitad del siglo XVIII a la mitad del siglo XIX. Durante este tiempo, la burguesía industrial tomó un lugar protagónico en la vida económica, política y social, y la monarquía se convirtió en un símbolo de cohesión nacional. Cabe resaltar que el gobierno no estaba en manos de los soberanos ingleses, aunque fue reconocido el reinado de Victoria I durante casi todo el siglo XIX, sino que estaba en manos de los partidos liberal y conservador, conforme iban ganando adeptos. El Partido Liberal tomó como bandera la necesidad de reformar las estructuras del Estado y de avanzar hacia el ideal de la plena democracia. Mientras que el conservador defendió los valores del pasado y el proteccionismo económico, así como el libre cambio. Cabe resaltar que, junto con el proletariado urbano y las clases medias, desde la mirada de algunos políticos era conveniente involucrar a más personas en la política. En esta época, Londres fue clasificada como una de las ciudades más prósperas a nivel mundial. Se caracterizaba principalmente porque era la más cómoda para vivir en todo el mundo, pues sus habitantes podían disfrutar de una amplia gama de eventos culturales, como concursos, recitales y encuentros literarios y musicales. Los avances en la medicina, la ciencia y la tecnología generaron bienestar y crecimiento económico. La Iglesia se separó del Estado y nació la religión metodista, apelando a la doctrina del pecado y la salvación, a la cual se sumaron campesinos, trabajadores y esclavos. Los sistemas de producción tradicionales se transformaron en nuevas industrias. Las ocho semanas que se requerían para cruzar el Atlántico se redujeron a una, gracias a la aparición de los barcos de vapor. Por tierra, el traslado de mercancías mediante el uso de animales fue sustituido por trenes que permitieron transportar cientos de toneladas de productos de un lugar a otro en un tiempo por demás reducido, por lo que hubo una mayor disponibilidad. En este contexto, las leyes de la oferta y la demanda contribuyeron a incrementar los mercados y ofrecer precios más accesibles. Lo que trajo consigo la acumulación de capital, el impulso de la industrialización y el crecimiento de las empresas, aunque algunas de ellas tuvieron que cerrar ante la crisis que se vivió entre 1873 y 1879. En general, la libre esterlina obtuvo una mayor solidez y se convirtió en la divisa internacional, al tiempo que el Banco de Inglaterra se ubicó sobre todos los bancos del mundo. Dentro de este marco económico se definieron nuevas clases sociales, estando al frente la nobleza que había heredado su gran fortuna y clase burguesa que, poco a poco, se había posicionado en el poder. Debajo surgieron las clases medias de diferentes tipos. La clase media intelectual se relacionaba principalmente con la iglesia, la medicina y el derecho, pero también se acercó a profesiones como la contabilidad, la ingeniería y la enseñanza. La baja clase media, carente de una solvencia económica y temeros a los cambios presentes y futuros, dio continuidad a viejos oficios y profesiones, como boticarios, curas, apoderados y procuradores. Asimismo, surgió una nueva clase social conformada por oficinistas que ganaban poco y luchaban por ser incluidos dentro de la clase media. Finalmente estaba el proletariado o clase obrera, que comenzó a surgir a finales del siglo XVIII y que, mediante los sindicatos, negoció pactos y reformas legales para conseguir mejores condiciones de trabajo. De manera general, el culto al dinero, la exaltación del trabajo y el reconocimiento al esfuerzo individual fueron vistos como factores sustanciales para alcanzar la prosperidad económica y tener acceso a la opulencia y al confort propios de la nobleza o la burguesía. Ante las desigualdades sociales, diversos sectores comenzaron a alzar la voz. Por ejemplo, se levantó una defensa por la libertad de prensa, lejos de los intereses de los gobernantes. Cabe mencionar la insurrección de trabajadores textiles, quienes arremetieron contra la maquinaria que poco a poco fue reemplazándolos. En el ámbito educativo, si bien hubo importantes avances, estos evidenciaron distinciones entre clases sociales. Así pues, se fundaron nuevas universidades para las clases altas. Se abrieron colegios para los hijos de aristócratas con modelos educativos conservadores y selectivos. Y mediante la intervención pública se abrieron escuelas para las clases medias y bajas. Y aunque hubo un avance en alfabetización, el abstencionismo no dejó de ocurrir, principalmente por la necesidad de trabajar. Básicamente, la revolución industrial consistió en la inversión de capital y en una mayor producción de empleado a obreros bajo condiciones deplorables. Hacia la segunda mitad del siglo XIX inició la segunda revolución industrial, la cual duró hasta aproximadamente la primera década del siglo XX. En ella tuvieron lugar grandes avances científicos y tecnológicos. Gracias a los cuales fue posible acceder a la energía eléctrica, a recursos naturales como el zinc, el aluminio y el cobre, a productos químicos como colorantes artificiales y fertilizantes. Apareció el teléfono y la posibilidad de sistemas de comunicación antes impensables. Y se tuvo acceso a las vacunas en beneficio de la salud pública. Además, con el uso del acero se benefició a la industria naval, ferroviaria y de la construcción. Surgieron modernos medios de transporte de personas y de mercancías y máquinas que hicieron más fácil y rápido el trabajo. Por otro lado, las asociaciones de obreros cobraban nuevas dimensiones políticas y sociales en el marco de la primera reunión internacional de trabajadores, que se celebró en Londres en 1864, en cuyo marco se produjo por primera vez un programa conjunto de actuación basado en principios socialistas, que propugnaban pensadores como Marx y Engels. El capitalismo agudizó las desigualdades económicas y sociales en Inglaterra. Y también favoreció el imperialismo, proceso por el cual las naciones industrializadas como Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos expandieron su poder comercial y económico hacia regiones menos desarrolladas, básicamente porque estas tenían las materias primas necesarias para la producción. Resulta importante señalar que, en el marco de esta segunda revolución industrial, desaparecieron las pruebas religiosas de las universidades de Cambridge y Oxford. Los centros de enseñanza superior abrieron sus puertas a todos los alumnos, independientemente de sus creencias espirituales, y se estableció como obligatorio que las y los menores de 13 años asistieran a la escuela. Además, en el marco de las revoluciones industriales, se consolidó el ideario mental inglés de que lo moderno, lo pulcro y lo reluciente era lo mejor. Y la literatura cobró un lugar relevante, ya que las plumas de diversos escritores dieron fe del desarrollo histórico de la época, o bien lo criticaron. Te invito a conocer a Oscar Wilde, un escritor que dejó huella. Oscar Wilde nació en Dublín en 1889 y falleció en París en 1900. Fue hijo del cirujano William Wills Wilde y de la escritoria Joanna Elgi. Fue un aristócrata que dedicó su vida básicamente al estudio de la contemplación y al disfrute de toda manifestación artística. Fue reconocido como admirador de la cultura clásica, poeta, escritor y dramaturgo mordaz y crítico, con un amplio sentido del humor. Sostuvo que no existen más que dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo. Respaldó a los movimientos obreros y protestó sobre asuntos políticos, porque no encontraba contradicción entre la belleza y la búsqueda de la justicia social. Amante del esteticismo y de la moda, vivió como dandy, afirmando que la sociedad inglesa se conformaba con la mediocridad y quizás fue el hombre más famoso de Inglaterra durante el siglo XIX y dejó huella en Estados Unidos y Francia. Entre las obras de su autoría están los cuentos, El príncipe feliz y El cumpleaños de la infanta, en los cuales plasmó su crítica personal sobre el ambiente capitalista que se vivía en Inglaterra a fines del siglo XIX. El príncipe feliz cuenta la historia de una golondrina que se enamora de la estatua de este personaje durante su viaje de migración a Egipto, en busca de calor de la primavera. Los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. ¿Quién sois? dijo. ¿Soy el príncipe feliz? Entonces, ¿por qué lloriqueáis de ese modo? preguntó la golondrina. Me habéis empapado casi. Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre, repitió la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima. Pero nunca me preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz y realmente era yo feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar. Allí abajo, continuó la estatua con su voz baja y musical, Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir, en el próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada? Mis pies están sujetos al pedestal y no me puedo mover. En estos párrafos, Oscar Wilde plasma que la nobleza y la alta sociedad vivían sin preocupación alguna, por lo tanto podían ser felices fácilmente, mientras que las clases bajas sufrían carencias y abandono. La golondrina llevó el rubí a la madre que sufría, como se lo pidió el príncipe. Sin embargo, cada día, cuando se disponía a volar a Egipto, el príncipe le pedía un nuevo favor. Sin estar del todo convencida, la golondrina accedía una y otra vez. Entonces llegó la nieve y después de la nieve, el hielo. Las calles parecían empedradas de plata, por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría en pieles y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las vigas a la puerta del panadero cuando éste no la veía. E intentaba calentarse batiendo las alas. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez sobre el hombro del príncipe. Adiós, amado príncipe, murmuró. Permitid que os bese la mano. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto. Golondrina, dijo el príncipe, has permanecido aquí demasiado tiempo. Tú tienes que besarme los labios porque te amo. No es Egipto a donde voy a ir, dijo la golondrina. Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad? Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó guarda a sus pies. Gracias a la ayuda de la golondrina, el príncipe feliz ayudó a personas necesitadas. Sin embargo, no valoró la vida del ave, aunque le decía que la amaba. Ello da cuenta de la idea de Wilde de que las personas menos afortunadas no son conscientes del envilecimiento que sufren ni de su propio sufrimiento, por lo que terminan acatando leyes que permiten la desigualdad. Por otro lado, en el cuento El cumpleaños de la infanta, Oscar Wilde abordó la celebración de cumpleaños número 12 de la infanta de España y dejó algunas huellas de la frivolidad y la crueldad, así como la belleza física y la moral repugnante que él veía en la alta sociedad del siglo XIX. Era el día del cumpleaños de la infanta, la princesita real de España. Ella cumplía 12 años y el sol iluminaba con esplendor los jardines del palacio. Por más que fuese una princesa de sangre real y además infanta del inmenso imperio de España, también ella debía resignarse a no tener más que un cumpleaños cada año. Lo mismo que los hijos de los plebeyos del reino. Era, por lo tanto, muy importante para todos que ese día fuera un día hermoso. En este fragmento, podemos percibir que la infanta debía conformarse con un hermoso día de cumpleaños al año, mientras que las hijas de los plebeyos o de la clase trabajadora no podían ni siquiera celebrar. En esta fiesta hubo diversos números para hacer feliz a la festejada, entre ellos el de un enanito de grotesco aspecto. La infanta se la pasó tan bien con la presentación del enanito que solicitó que luego regresara. El enanito se había enamorado de la infanta y al conocer sus deseos comenzó a imaginar una vida a su lado. Cuando regresó al palacio, buscó a su amada por todos lados, hasta que llegó a una habitación en particular. De todas las habitaciones donde ya había estado, esta era la más espléndida y hermosa. Desde la sombra de la puerta al otro extremo de la habitación, una pequeña figura lo contemplaba. Le tembló el corazón, dejó escapar un grito de alegría y avanzó. Entonces, la figura avanzó también y el enanito consiguió distinguirla con claridad. ¿Era la infanta? No, quien se le acercaba era un monstruo, el monstruo más grotesco que podría existir. No era proporcionado como todo el mundo, sino jorobado y patizambo, con una cabezota enorme que se bamboleaba de un lado a otro y una irzuta gris negra. El enanito frunció el ceño y el monstruo también lo frunció. Se echó a reír y el monstruo se puso a reír con él, dejando caer los brazos lo mismo que él. Le hizo una reverencia burlona y el monstruo le respondió con una reverencia todavía más irónica. Avanzó hacia él y el monstruo vino a su encuentro, remedando todos sus gestos y deteniéndose cuando él se detenía. Gritó alegremente y corrió hacia él, alargándole la mano. Y la mano del monstruo tocó la suya y era fría como el hielo. Se asustó y retiró la mano y la mano del monstruo le imitó vivamente. Mientras ponía una grotesca expresión de miedo. Hizo un intento de esquivarlo y seguir adelante, pero lo detuvo a qué lente. Poniéndosele siempre por delante con su contacto duro y resbaladizo. La cara del monstruo estaba muy cerca de la suya, como si tratase de besarlo y se veía patéticamente aterrorizado. Retiró los mechones que le caían sobre los ojos. Y el monstruo hizo lo mismo. Lo golpeó. Y el monstruo devolvió golpe por golpe. Le hizo muecas y en el rostro del monstruo se dibujaron las mismas muecas. Retrocedió. Y el monstruo retrocedió también. Entrabriendo una jeta repulsiva. ¿Qué extraño fenómeno era ese? Reflexionó un momento mirando en torno suyo por todo el salón. Cuando al final la verdad se abrió paso en su mente, el enano lanzó un aullido, un grito de desesperación. Y cayó al pavimento sollozando. Ese ser deforme y corrobado, de aspecto horrible y grotesco, era él. Era él mismo. Él era el monstruo. Y era de él de quien se habían reído todos los muchachos. Y la princesita, en cuyo amor creyera, ella también se había burlado de su fealdad. Había hecho mofa de sus piernas torcidas. Entró la propia infanta con su séquito. Y cuando vieron al horroroso enanito de bruces en el pavimento, golpeándolo con los puños del modo más fantástico, estallaron en enormes carcajadas. Sus danzas son muy graciosas, dijo la infanta, pero su manera de actuar es mucho más divertida todavía. Lo hace casi tan bien como las marionetas, aunque con menos naturalidad. Agitó su abanico y aplaudió. Pero el enanito no levantó la cabeza. Sus sollozas eran cada vez más débiles. Hasta que exhaló un extraño suspiro y suprimió al costado. Luego cayó boca arriba y quedó inmóvil. La infanta le pidió que bailara, pero el enanito ya no se movió. Un chambelán le dijo a la infanta que el enanito no volvería a bailar porque su corazón se había roto. Ante la escena, la infanta frunció el ceño y con un gesto de fastidio exclamó, los que vengan a jugar conmigo no deben tener corazón. En esta parte final del cuento, Wild evidencia sentimientos ingenuos en la inocencia del enano y la crueldad a través de las reacciones de la infanta. Plasma su pensamiento de que, en el marco de la sociedad capitalista y la propiedad privada, solamente algunas personas se desarrollan y la mayoría de ellas, en el mejor de los casos, se vuelven dependientes de las primeras y solo merecen las migajas de su prosperidad. Además de Oscar Wilde, otros novelistas plasmaron en sus obras la vida cotidiana del siglo XIX. Honor de Balzac, en su obra Per Gorioth, da cuenta de que este personaje amasó su fortuna durante las épocas revolucionarias y napoleónicas, echando mano de los avances tecnológicos para la fabricación de la pasta de Odessa y creó redes para su almacenamiento y distribución. Después de hacer su fortuna, vendió su parte de la empresa e invirtió sus ganancias en activos más seguros. Luego, cazó a sus hijas, asegurando para ellas un lugar dentro de la alta sociedad parisina. Jane Austen, en su novela Mansfield Park, hace alusión al fenómeno transnacional de las empresas, al escribir que Sir Thomas viaja a las Indias Occidentales con su hijo mayor, a lo largo de un año con la finalidad de gestionar sus asuntos e inversiones, pues no era sencillo gestionar plantaciones a varios miles de kilómetros de distancia. Henry James, en su novela La heredera, planteó que Catalina Slopper se dio cuenta de que su novio huyó tras enterarse que el adote que recibiría era solamente de 10 mil dólares al año en lugar de los 30 mil que él esperaba. Y Orson Welles, en su película El cuarto mandamiento, mostró como George, un heredero arrogante, se enfrentó a un cambio drástico en su vida tras perder su ingreso anual de 60 mil dólares por uno de apenas 350. Como puedes ver, la historia no solo se encuentra en los libros de texto o fuentes académicas especializadas, sino la literatura constituye un gran instrumento para conocer el pasado. Es una excelente fuente de información que nos lleva de la mano al quehacer histórico. ¿Y tú? ¿Qué novelas conoces? ¿Que te hayan trasladado en el tiempo y que te permitieron conocer el pasado? Compártelo con nosotros y con todos los jóvenes de México y el mundo a través de nuestras redes sociales. Con esto, llegamos al final de este programa. Recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción del conocimiento, donde tu participación es muy importante para hacer historia. Así que no olvides escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.sef.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a la historia de las revoluciones industriales, el capitalismo y la literatura. El pasado no es pasado. ¡Conéctate! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!